o sea, no voy a ser la verdad hipócrita ni me voy a hacer la mosquimuerta hay unos que sí me caen pues mal por cosas que han dicho, o sea, sí tengo motivos. ¿Te han insultado? No precisamente insultarme a mí pero sí a mi comunidad a la comunidad LGBT que es la que yo apoyo. Por ejemplo, hay un streamer que, me vale madre decir el nombre, la verdad, se llama Weskol, que por ejemplo ha hecho comentarios pues muy homofóbicos y comentarios muy estúpidos, la verdad y pues al final de cuentas personas como él sí me caen mal porque es como que no me gusta su mentalidad o sea, yo al final de cuentas no me meto a sus redes sociales a tirarle hate, ni nada, o sea, es como que simplemente lo ignoro pero pues no me gusta su contenido por ese aspecto, o sea te digo, o sea, a mí cuando alguien no me gusta pues al final de cuentas no lo apoyo, ni lo veo ni le tiro hate, ni nada, o sea, es como que no me gusta tu contenido, pues no lo veo, no te apoyo, y ya, o sea y ya, o sea.